FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a este programa de este día miércoles, donde tenemos varias notas, donde tenemos informaciones, donde por primera vez desde que estamos con el programa, alguien nos contesta sobre el efeméride y nos dice, recuerdo perfectamente ese día, un piloto citado en la efeméride de esta semana, en un efemérides, donde dice, sí, porque pasó tal y tal cosa, ya lo vamos a estar escuchando dentro de un rato. Tenemos más pilotos que han corrido el pasado fin de semana. También, bueno, la novedad más importante, por lo menos para la provincia de Entre Ríos, que es el cambio de autoridades de la noche de ayer en el autódromo de la ciudad de Paraná, como ya todo estaba previsto. El Gurí Martínez es el nuevo presidente del Club Entre Ríos de Volantes, así que... o Club de Volantes Entre Ríos, se llama al revés. La gente que maneja el autódromo de la ciudad de Paraná. Y lo que se confirmó también, tenemos nota de nivel nacional, Rodolfo Dimeio nos va a explicar qué son todas las cosas que hicieron el Challenger para hacerlo competitivo. El ingeniero Giuliano, el técnico de la CTC, dijo, hágale todo lo que haya que hacerle para que el auto sea competitivo. Y se confirmó también en la noche de ayer el calendario para cerrar el año del turismo de carretera y el TC Pista. Las cinco carreras confirmadas de la Copa de Oro Río Uruguay seguro son el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, como ya se sabía, el autódromo de Paraná, que viene de la mano de esta movida del cambio de presidente, el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la penúltima en la PAN-Bentoay y el cierre del año en el Roberto Mauras de La Plata. Luego de cuatro años definiendo el título en San Juan, la categoría regresa a La Plata, que desde el año 2017, no es epicentro de la última fecha. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. Ciades Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, todo para la construcción, desde el cimiento hasta la pintura. Ciades Materiales, San Martín 766, Hernando. Teléfono 353 4960 371 en Instagram y Facebook. Ciades Materiales. Presenta este programa LuxTof, herramientas con potencia. LuxTof, date el gusto de tener lo mejor en tecnología. LuxTof, potencia los proyectos de los argentinos. En la efemerides del día de ayer, hablábamos, dimos cinco competencias distintas que se cumplían, se habían corrido un día como ayer. Y cerramos la efemerides hablando del triunfo, hace ya como 40 años en La Rioja, del piloto de Vicuña Maquena, Mario Cerravale, aquel 128 color naranja, con el número 8 generalmente en la puerta, que decía Cosme en la trompa, lo hizo conocido, Luis Cosme, el preparador de Córdoba, Mario Cerravale. Y ganó una carrera en La Rioja. Había años 70 y tantos, 80 y algo. Ganó en La Rioja, no recuerdo exactamente el año. Le enviamos la efeméride al bueno de Mario y dice, sí, me acuerdo perfectamente. Esto nos contestaba. Hola, Carlos, buenas noches. Bueno, sí, sí, realmente ganamos en La Rioja. No fue una carrera fácil porque teníamos algún problemita de freno, pero bueno, el auto andaba muy bien, es decir, el motor andaba muy bien y realmente habíamos hecho una buena clasificación, así que fue una linda carrera, una linda carrera y bueno, después tuvimos la suerte de que nos fue a visitar el gobernador en ese momento de La Rioja, Carlos Menem, al equipo, ahí donde teníamos el motor home y bueno, pasamos un rato lindo y muy agradable. Tiempos que no volverán, pero bueno, por lo menos seguimos estando. Un abrazo grande, Carlos, a vos y a toda tu adencia. Chau, chau. Mañana vamos a ampliar con más tiempo, pero le comentamos que el Autódromo de Buenos Aires tiene sueños de grandeza para su icónico circuito. La municipalidad, a través de su jefe de gobierno, Jorge Macri, confirmó charlas con la Fórmula 1, la MotoGP y también con la categoría Indicar para que se presenten en Buenos Aires. El Autódromo Galvez, desde su inauguración en el año 1952, ha sido escenario de innumerables competencias que marcaron la historia del deporte. Este circuito ha visto leyendas como Fangio, Sumager y tantos otros ganar. Y ahora Macri fue claro en su diagnóstico inicial. El Autódromo estaba a cuatro puntos cuando lo recibimos y ahora está cerca de siete. El proceso de transformación ya está en marcha con trabajos de asfalto que ya se hicieron, mejoras en las vías de escapes, optimización de seguridad y también de la comunicación interna. Esto nos permitirá soñar con recibir a la MotoGP, ya que parece que cumple la última fecha en termas y después nos vamos a termas, o una categoría de cuatro ruedas importante. No quiero decir Fórmula 1 porque en la Argentina actual es difícil, pero uno siempre tiene que ponerse en ese estándar y esperar que la economía argentina acompañe para poder traer ese tipo de ventas. También hubo charlas con la gente de Indicar y ese es un nivel económico que realmente podemos llegar a hacerlo. Bueno, es mucho más larga toda esta nota que mañana se la vamos a estar pasando, pero sueñen grande el Autódromo de Buenos Aires y el Intendente de la Capital, Jorge Macri. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Agroarc SRL. En la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Plitward, Lanz, Agco Parts, Spicer, Timkem, Pertrack, Gage, Orlan Rover. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Acompaña este programa, La Margarita, panificación y confitería. Envíos a domicilio. La Margarita, Gualeguaychú 437. Teléfono 0343-423-2148. Paraná, en Tres Ríos. Vuelve el Enduro Extremo, fiscalizado por APEMA. 1 de septiembre, en el circuito, la cantera de Colonia Ensayo. Espectacular jornada, con más de 80 pilotos de varias provincias. Todas las categorías. Estará en juego la Copa Germán Calvi, en homenaje a un pionero del Enduro de nuestra zona. Todas las categorías y los mejores pilotos, el 1 de septiembre, en el circuito, la cantera. Será inolvidable, no te lo podés perder. Invita, comuna, de Colonia Ensayo. En la orilla. Comenzamos con las notas para el día de hoy, más allá del audio de Mario Cerravale. Y vamos a hablar con el segundo en la Fórmula Bulnense, con Nico Peyretti. El comienzo de la nota dice ayer lunes, ayer domingo. Porque, bueno, la nota fue grabada, pero como les decía ayer, teníamos en un momento ocho notas. Todas no entraban en el programa ni del lunes ni del martes. Y entonces, bueno, quedó la nota grabada y la estamos pasando en el día de hoy. Con el ganador de la Fórmula Bulnense, hablamos el viernes, volvió a ganar, está adelante. Y es compañero de equipo de este señor con el que vamos a hablar ahora, que ayer fue segundo. Una alegría grandota de verlo nuevamente en el podio. Además, es campeón de la categoría del campeonato bianual 2020-2021, aquel que se tuvo que hacer así por la pandemia. Volviste a subir al podio, así que me imagino que la alegría debe ser grande. Nico Peyretti, de Vicuña Maquina, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, sí, Carlos, buenas noches para vos y toda tu evidencia. Sí, como decís vos, volvimos a subir nuevamente al podio. Y, bueno, muy contento por ir encontrando el rumbo del auto que tanto nos estaba costando. Y, bueno, cuando las cosas salen, es lindo y es meritorio para todo el equipo que trabaja de atrás. ¿Por dónde habían perdido el rumbo? Porque vos fuiste campeón, como acabo de decir, pero estuviste siempre en la pelea. Y ahora hay algunas carreras que no tanto, incluso en esta tampoco clasificaste tan bien. Y, bueno, en la final fuiste para adelante hasta llegar a un segundo puesto realmente espectacular y así muy cerca de Bauti. Sí, sí, como decís, habían perdido el rumbo. El rumbo se había perdido en el chasis. Después del golpe ese fuerte que tuvimos, costó, costó volver a acomodar, digamos. Cambiamos el equipo de trabajo en ese momento y, bueno, de poquito nos vamos encontrando el rumbo. Y veníamos haciendo grandes cambios y por ahí cuesta adaptarse. Así que, bueno, para este también habíamos hecho unos grandes cambios. No pudimos clasificar bien porque en la tanda se me quebró la palanca de cambios. El sábado a la tarde habíamos roto una caja. Y el domingo en la primera tanda quebré la palanca y, bueno, ya no me pude acostumbrar al auto. Salimos a clasificar sin acostumbrarse. La serie fue una serie muy linda, en donde no pudimos más que mantener el puesto, pero sacamos datos para la final y, bueno, en la final hicimos unos grandes cambios en el chasis. Y quedó demostrado el potencial del auto y que todavía no me olvidé de manejarlo. Con todo esto que me contás, el golpe, el cambio, después rompiste la caja, después rompiste la palanca, el no poder progresar en el serie, bueno, realmente el segundo puesto es como haber ganado, ¿no? Prácticamente, como me parece a mí, lo tenés que contabilizar, lo tenés que sentir casi como una victoria. Además, son puntos importantes para un campeonato donde hay varios peleando juntos. Ayer quien estaba segundo se paró, o sea que, bueno, terminó el día que había empezado tan mal, terminó realmente bien. No, no, sí, por eso, es como yo te digo. Se vienen trabajando, se vienen haciendo muchas cosas y, bueno, por ahí no estamos con la suerte. Pero, bueno, es como vos decís, se cerró un día muy bueno en donde todos los autos que uno pone en pista funcionaron bien. Y por distintos problemas o detalles de la carrera no quedan plasmados. Esta vez me quedó plasmado el trabajo mío, digamos. Pero, bueno, contento porque hay mucha gente que de atrás hace que esto funcione y cuando las cosas no salen, están. Así que es lo más importante de eso, mantener la unión y la calma, que tarde o temprano todo llega. Ustedes han logrado unos motores espectaculares, de hecho son los campeones de los últimos años. Van realmente muy, muy fuerte, muy bien, tienen un gran ritmo, suenan, hermoso. ¿Queda algo por hacer? Algunos siempre dicen, los autos de carrera siempre hay algo para hacer. ¿Se trabaja, se desarrolla, se mejora algo en los motores? ¿O ya están los 188 en un tope de desarrollo, lo cual cuesta y mucho lograr alguna cosita más? No, 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 realmente le hemos exprimido todo al máximo. Estamos ultimando mínimos detalles, últimos detalles siempre, que bueno, que a la larga hacen la diferencia, digamos, pero ya están exprimidos todo lo que más se puedan, pobrecitos, y bueno, hay que exprimirse uno arriba del auto, que es lo que estamos intentando hacer ahora, exprimir tanto los chasis como uno arriba del auto. Lamentablemente, los motorcitos más de donde están no van a ir, no hay para hacer mucha diferencia, así que bueno, hay que empezar a buscar por otro lado. De hecho, ya estamos trabajando sobre los datos que tuvimos, sobre los datos que obtuvimos de todos los vehículos, y bueno, pensando ya en la próxima fecha y ver qué podemos mejorar. Venimos de ganar una carrera con un auto y ya estamos pensando qué hacerle, de salir segundo con otro y pensando qué hacerle, y así con todos los autos, para no intentar decaer, digamos, de mantener el ritmo que está costando mucho, y bueno, y todos están progresando y funcionando muy bien. Sí, sin ninguna duda, hay que trabajar, no hay que aflojar de ninguna manera. Nico, en algún momento, hace de esto un año yo te diría, tal vez un poco menos, creo que Bauti me dijo, o Esteban, estamos pensando en un 221, tenemos los fierros, entramos a pensar en cambiar la motorización, en ir al otro motor que ya están usando varios. ¿Pasa eso por la cabeza o por ahora lo tienen descartado? Sí, sí, en realidad se habló en un tiempo de hacer algo, intentar hacer uno, uno tiene ya motores, digamos, armados prácticamente muy parecidos o iguales, los 221 de ahí, bueno, se sabe la diferencia y potencia que tienen, y bueno, la triste realidad es que lo económico no nos traba, no nos deja armar un auto como para sacar bien bien conclusiones, pero por ahora no, porque tenemos todo el conjunto andando y funcionando, y bueno, hacer un cambio de eso implica mucho dinero y la situación económica no está para hacer grandes gastos para este momento en el que estamos viviendo, digamos. Tienen mucho trabajo ustedes, ¿no? Realmente vos dijiste recién, tenemos motores armados así, con una preparación similar o se están haciendo motores también para otras categorías, ¿verdad? No solamente para la Fórmula Bull Lens y las categorías que van junto con ellos. Sí, sí, gracias a Dios, el laburo, el laburo está, el laburo lo tenemos, tenemos tres motores en el Cordopista, y bueno, le estamos metiendo fierro a todo, estamos a full, Esteban ha hecho la inversión de un banco de pruebas que es bueno, da frutos y acorta mucho tiempo, digamos, así que estamos todos los días entre los fierros. Cuando decís Esteban es, por supuesto, Esteban Gondra, ¿no? Es la cabeza de todo el equipo. Nico Peireti, felicitaciones por este buen fin de semana, esperemos que la próxima en Serrano no te pasen todas estas cosas que te pasaron, como dijiste, la caja, la palanca y un montón de cosas más, esperemos que todo salga bien y bueno, te vuelves a aprender en la definición de un campeonato que si bien comienza a tener olor de nuevo a tu compañero de equipo Bauti, en cuanto al subcampeonato están todos juntos, así que que sea lo mejor para todos ustedes. Gracias por tu tiempo, te mando un abrazo grande. Bueno, bueno, ojalá que así sea, Carlos, y sí, uno trabaja para eso, así que esperemos que salga lo mejor para el equipo, intentar traer de vuelta el campeonato de Galpón, que para nosotros es muy meritorio, tanto sea, no tanto quien lo gane, sino que sea para Galpón, sabemos que el trabajo es de todo el equipo, así que enfocados en eso, enfocados en mejorar y enfocados en terminar un año de la mejor manera que se pueda con todos los autos al 100% si es posible, para comenzar un próximo año y que las expectativas sean mejores y con muchas más ganas de trabajar, así que agradecido a vos y bueno, agradecer a Esteban, estando ahí a los chicos del taller que están en la mecánica del auto y agradecer a Regasini y a Marcelo Brandán que son los encargados del chasis de mi auto, así que bueno, muchas gracias a todos ellos, a toda la familia que siempre apoya y a toda la gente que de una u otra forma nos da una mano y nos acompaña en este loco camino que todos enrumbamos y nos gusta hacer, así que muchas gracias a vos también por siempre estar presente. Un abrazo grande y espero encontrarlo en Serrano y que sigan las buenas cosas y los buenos movimientos de todos. Nico Peiretti, el piloto de Vicuña Maquena de la Fórmula Bulnense del equipo de Esteban Gondra. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía, cargá calidad y energía en la Acción, cargá Quantium Diesel X10, el mejor combustible, el más poderoso, rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y compañía. Atención motoqueros y coleccionistas de motos, en el centro de la provincia de Santa Fe, WT Restauraciones de motos clásicas y antiguas, taller de pintura, cromados, calcos de vinilos recortados y al agua, resistentes a todas las lacas. Garantizamos los trabajos. WT Restauraciones de motos clásicas y antiguas, de todas las cilindradas y modelos. Está en Dalfonso 580, en San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe. Celular y WhatsApp, 3406-422-328. Reitero, 3406-422-328. Ciadis Materiales, lo último en sanitario, porcelanatos, las mejores marcas, ferretería en general, corralón, todo para la construcción, desde el cimiento hasta la pintura. Ciadis Materiales, San Martín 766, Hernando. Teléfono 353-4960-371, en Instagram y Facebook. Ciadis Materiales. Presenta este programa, LuxTof, herramientas con potencia. LuxTof, date el gusto de tener lo mejor en tecnología. LuxTof, potencia los proyectos de los argentinos. Efemerides y Recuerdos, ahora en el programa, algo muy importante, pero muy importante para Argentina a nivel internacional, y algo absolutamente desconocido para la gran mayoría, creo que para todos o casi todos, de nivel nacional, y algo normal, digamos. O sea, nos vamos a las dos puntas y algo en el medio. Lo primero, un día como hoy del año 1949, en el circuito denominado Ciudad de Junín, y usted dirá Provincia de Buenos Aires, no. Junín de los Andes, no. Este circuito comprendía Jujuy, La Quiaca y regreso a Jujuy. Corrió el turismo de carretera un día como hoy y ganó Pablo Mesples. Primera vez que lo leo que lo escucho. Pablo Mesples con un Ford a un promedio de 89 kilómetros, 300 metros en la hora. Un día como hoy del año 1979, el turismo nacional corría en el Luciano Fortabat de Olava Ría. Ganaba Pancho Alcuaz con una Coupé Fiat 125. En el segundo, Alfredo Pizandeli con un Peugeot 504. Y tercero, Jorge Espineto con un Fiat 125. Y un día como hoy, como mañana, como ayer, una semana como la de hoy. Sí, una semana como la de hoy. Hace 55 años, en un agosto de hace 55 años, así en historia los torinos corriendo las 84 horas de New World Green. Orestito Berta estuvo en el autódromo de Buenos Aires para la carga de turismo de carretera. Están siempre atentos, sabemos que los motores son hechos por ellos. Más allá de que después cada preparador le da su impronta. Que las tapas, si bien las hizo para el sol y las atienden ellos, y bueno, una serie de cosas. Y le preguntaron qué pasaba con los motores, que supuestamente les han encargado para el TC2000 del turismo de carretera para el año próximo. Y esto decía el hijo de Oresti. Nos alegra mucho verte más seguido en las carreras. Te vamos a volver a ver más domingos el año que viene. ¿Vas a hacer motores para una nueva categoría del ACTC, que sería 10000 TC2000? Mirá, este año me di este gusto, lo pude hacer. Pero bueno, tengo mucho trabajo en la fábrica, en el taller. Tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas para hacer. Y bueno, se van dando incluso más trabajo. Esto de estos motores para el año que viene es una posibilidad ya bastante desarrollada. No está cerrado todavía hoy. Pero, digamos, hemos trabajado este último tiempo en la propuesta. Y bueno, vamos a ver qué pasa. En poco tiempo, hoy no puedo confirmar nada. En poco tiempo vamos a saberlo. Y bueno, muy posible que se haga y que tengamos mucho más cosas para hacer en pista que lo que hacemos hoy en día. Un lindo desafío. Nos contaba algo en la semana Javier Ciabattari. ¿Un motor B6 sería? Yo quiero, digamos, terminar de que esto se cierre como propuesta. Buscar la mejor mecánica, discutirla. No lo hemos decidido, no lo hemos terminado. Javier está muy entusiasmado también. Toda la gente trabajando con mucho entusiasmo. Pero bueno, necesitamos un, capaz que poco tiempo, pero lo resolvamos de la mejor manera. Decir hoy una cosa y el lunes cambiarla no está bueno. Gracias por este tiempo. Y bueno, seguimos de cerca esto y tantas otras cosas más que van surgiendo de allí, de la fortaleza. Gracias, Orestito. Al contrario, gracias a ustedes. El testimonio de Oresti Berta, hijo Orestito, aclarando algunas cuestiones del auto de Manurcera y esto que ya va tomando su rumbo, ¿no? De los motores para lo que dicen se denominaría Turismo Carretera 2000. Así es. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Para que vivas la fiesta más inolvidable de tu vida, solo un nombre. Matías Odino, sonido e iluminación. Láser, humo, burbujas, todos los efectos lumínicos, karaoke y todo lo que vos quieras. Amplificación para eventos especiales. Matías Odino, sonido e iluminación. Un DJ de preso. Contáctenos al 0353-155-657-626, Hernando Córdoba. Acompaña este programa La Margarita. Panificación y confitería. Envíos a domicilio. La Margarita, Gualeguaychú 437, teléfono 0343-423-2148. Paraná, en Tres Ríos. Con todo lo sucedido en el Autódromo de Buenos Aires el pasado fin de semana, con el triunfo de Juan Martín Truco, después de doscientas y tantas carreras, con un nuevo triunfo de Rodolfo Di Meglio en el Autódromo de Buenos Aires. Ganaba antes con el Boche Santini, con aquella doce gris. Bueno, nos faltaba la palabra del preparador y que explique todo lo que le hicieron al auto para que pase de estar tan atrás a ganar una carrera. Rodolfo Di Meglio, robo, como le dicen todos. Hago un raconto del auto. Nosotros, en principio, recibimos el techo del auto. Todos recuerdan que no teníamos techo, porque no se podía conseguir. Lo terminé comprando en Estados Unidos en un desarmadero y me lo enviaron vía aérea con todo el costo que eso significaba, porque llegaba San Juan y no podíamos terminar el auto. Había una cota y una medida mínima de todos los autos de nueva generación. Nosotros teníamos casi todo el auto listo y faltaba el techo. Cuando llegó el techo, nos dimos cuenta que el auto nos quedó 10 milímetros menos, 8 milímetros más bajo de lo que estipulaba el reglamento, que es la altura actual. Después del incendio de post-Viedma, y viendo que en las dos primeras carreras, tanto Viedma como, porque al final la pudimos correr, como Calafate, el auto tenía serios problemas de drag, o sea, resistencia al avance, éramos muy lentos por lo derecho. Yo vine con la tanada encima, caliente, dije, se acabó, lo tengo que desarmar entero, voy a la que viene con otras cosas. Hablo con el técnico, Alejandro me dice, mira, Rodolfo, así lo que falta, pero tiene que funcionar el auto. Bueno, lo que hicimos fue perfilar la trompa, las medidas del auto en general son exactamente iguales, se afinó la parte superior del auto en 25 milímetros por lado. Viste que los autos modernos tienen una bagueta en el techo. Bueno, ese espacio de bagueta lo sacamos, arrimamos el lateral, esos 25 milímetros por lado. La cola la perfilamos 50 milímetros, buscando más una especie de gota. La trompa, lo que sería el paragolpe, lo que está el metal calco de inmediato, lo bajamos 30 milímetros y perfilamos desde el centro de rueda hacia el faro 25 milímetros por lado. Eso fue todo lo que se hizo en el auto. Y después, bueno, obviamente que también hay una realidad. El auto en aquel momento estaba pintado de un solo color. Sé y somos conscientes, pero tiene que ver con Juan y con las publicidades, que el color al auto no lo favorece nada. Es un auto muy voluminoso. El negro sabemos que no es el mejor color para el auto. Y bueno, y eso lo hace a lo mejor muy atípico. Pero no hicimos otra cosa que eso. O sea, obviamente que al bajarlo de adelante, el auto tomó mejor inclinación de capot, de un capot prácticamente plano, pasamos a un capot de 7 grados. El ancho de inicio de trompa era un metro noventa, pasó a ser un metro ochenta y cinco. Y la otra cosa que me olvido, que también hicimos, fue Angostom. Yo tengo un Mustang estacionado en la puerta de mi casa, de un vecino, y tomé la base de parabrisas de un Mustang. Entonces, ahí sí, no podíamos llegar a la medida del Mustang, pudiera ser mucho, deformar mucho el auto. Y ahí también le sacamos 25 milímetros por lado, que fue lo que hicimos como para mantener la armonía del auto. O sea, eso ya nos permitió ir a las caras subsiguientes y ya pegamos un salto para estar entre los 20, 20, 22, 23. Y después empezamos el trabajo con las cargas aerodinámicas, ¿no es cierto? Con las chimeneas, con los pisos, con los faldones, en fin. Todo fue un trabajo muy arduo para que el auto tenga buena velocidad de curva, tratando de ser lo más rápido posible por lo derecho, ¿no? Sí. Obviamente, y esto hay que decirlo, y no tengo vergüenza en decirlo, porque en definitiva todos lo sabemos, la llegada de un poco más de cilindrada a todos los motores también nos benefició, ¿no es cierto? Porque nosotros estábamos con un motor chico y iba a ser muy difícil. Cuando fuimos a la medida sugerida por los motoristas, que más o menos la que tienen todos hoy, bueno, ahí pegamos también un salto de calidad. Y después de escucharlo a Bimeglio, lo volvemos a escuchar, ya lo habíamos escuchado en el comienzo de la semana, pero más tranquilo, más calmo, ya sin llorar, ya sin tanto festejo. Lo escuchamos al piloto del auto, al de Cuenca y tres alcarrobos, Juan Martín Truco. La verdad que, o sea, es la frutilla del postre de toda mi carrera deportiva, porque tener la posibilidad de vivir del automovilismo de hace tantos años, de tener un grupo humano de empresas que me acompañan de hace muchísimos años, y poder devolverle un poquito de todo lo que me dieron en una victoria y con mi felicidad, porque yo sé que toda mi gente está muy feliz por este logro. Saben el esfuerzo que se hace para estar y para hacer las cosas bien. Y bueno, la verdad que me he dado cuenta por mensajes, por actitudes, por ver gente que lloraba. No podía creer que esté gente llorando por mí, mensajes de gente que por ahí no conozco mandándome audio llorando, que no podían... emocionado, viste. Después hablé con mi viejo también, muy emocionado. Porque bueno, obviamente que mi inicio en todo esto fue él, con el karting de chiquito, y toda la gente de la zona de Lincoln, de tres alcarrobos, que me vio crecer. Y bueno, llegar a este logro es lo máximo. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando al deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. AgroArg SRL Atención, motoqueros y coleccionistas de motos. En el centro de la provincia de Santa Fe, WT Restauraciones de motos clásicas y antiguas. Taller de pintura, cromados, calcos de vinilos recortados y al agua resistentes a todas las lacas. Garantizamos los trabajos. WT Restauraciones de motos clásicas y antiguas, de todas las cilindradas y modelos. Está en Dalfonso 580, en San Martín de las Escobas, provincia de Santa Fe. Celular y WhatsApp, 3406-422-328. Reitero, 3406-422-328. En la sección repuestos de la vencedora, trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lanz, Agco Parts, Spicer, Teamkem, Pertrack, Gates, Orland Rover. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Presenta este programa, Luxtov, herramientas con potencia. Luxtov, date el gusto de tener lo mejor en tecnología. Luxtov, potencia los proyectos de los argentinos. Hablamos ahora con otro piloto de la Fórmula Buldense, en este caso con el ganador del 4.000. Bueno, la nota también dice ayer, porque las hicimos todas, como decimos más temprano, pero después no había tiempo de ponerlas. El ganador del 4.000 es de Villa Valeria, Maxi Salguero. La semana anterior, en una nota con uno de los protagonistas de este automovilismo regional y tan querido que tenemos, le decía a un piloto, deja algo para los pobres, para de ganar con todo. Y ahora te lo tengo que decir a vos. Luxtov, te llevaste todo en la carrera de Serrano, te llevaste todo en la carrera de Bulnes. Habías llegado Serrano atrás en el campeonato y ahora hasta tenés la punta del campeonato. Pará un poco, Maxi Salguero. Felicitaciones, ¿cómo te va? Gran trabajo en el 4.000 y peleando mano a mano con otros campeones. Nada menos ni nada más. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. No, en Serrano no gané. Ganó Juan Martín. Pero bueno, sí, llegamos segundo y la anterior en Bulnes también la hemos ganado. Así que, la verdad, muy contento por lo de ayer. Sí, tenés razón. Ganó Juan Martín de local. Pero bueno, en las tres últimas carreras sumaste realmente muchísimos puntos. Y hablaba justamente de Juan Martín, que ayer tuve un día realmente malo y no sumó casi nada. Así que bueno, eso te ayuda. Tenés, Maxi, un auto contundente, ¿no? Más allá de tu capacidad de manejo, que no la vamos a descubrir ahora. Pero un auto tanto en chasis como en motor, realmente contundente. Dos triunfos, un segundo puesto, series ganadas, clasificaciones. En estas últimas tres carreras demuestran que está todo bien y está todo en su lugar. Sí, así es, así es. Pero bueno, él tiene nombre y apoyido eso. Emiliano Izaguirre, el responsable del auto que tengo. Es todo mérito de él, porque hace todo él. Si bien, bueno, tenemos fierros de Raúl Lindelángelo de firmar. Pero arma todo él. Así que el gran responsable es Emiliano. Está todo tan bien que vas adelante y lo traes, ¿cuándo fue en la carrera anterior de Bullner? Que me dijiste, no hay ni que lavarlo. O él me dijo, ni siquiera lo embarró. Vino realmente impecable, ¿no? Y bueno, pasan esas cosas. Cuando uno va adelante, sucede que, bueno, que se den las cosas de esa manera y traigas el auto impecable. Maxi, hay lucha, está peleada con la Chevy campeona, ¿no? Con Julián Garais, está Diego del Bosco allí prendido adelante, si bien no ganó. Hay varios autos que están en la lucha, más allá de que ayer. Hubo algunos, bueno, que se quedaron, como el caso de Martín Cruceño. Pero hay varios autos que están para la pelea, no sé si el campeonato, pero sí para las carreras, la categoría se ha puesto linda. Sí, es como decimos, Carlos. Hay muchos autos, en todas las categorías están muy peleadas. Hay buenos autos, hay muy buen nivel. O sea, yo creo que se ha elevado el nivel para arriba en cuanto a, por así decirlo, en profesionalidad. Hoy, si no tenés a alguien que sepa y que entienda de esto, tanto en el chasis como en el motor, es muy difícil andar adelante. Así que, sí, sí, está muy parejo. Hoy por hoy, como vos decís, la pelea directa por el momento es con Julián, porque, bueno, él ganó la primera y, bueno, yo gané dos. Y Diego, que viene adelante, sumando muy bien todas las carreras, porque están casi todas las carreras adelante. Creo que, si no saqué más la cuenta, ahora yo creo que quedé primero por cinco puntos y ellos dos vienen empatados atrás. O sea, que no te da la posibilidad de decir, especulo, no en esta, por lo menos, Maxime, sabiendo cómo sos vos, a la próxima, Serrano, a ganarles de nuevo. No tenés otra alternativa, porque si te ganan, te vuelven a empatar en el campeonato. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, vos me conocés, yo sabés que yo voy a ganar a todas. A mí me importa más ganar carreras que un campeonato. Es mi forma de pensar, equivocado o no, es mi forma de pensar. Así que sí, sí, vengo recién de estar con Emiliano, así que ya estamos pensando en la próxima. Yo me voy a trabajar, bueno, ahí cerca donde estás vos, por un tiempito al norte de Santa Fe. Y bueno, ya para empezar a armar el auto de vuelta, porque allí ya nos sacaron la tapa de cilindros. Y bueno, hay que armar el auto de vuelta, si a veces se da falta algún repuesto, alguna cosa. Y bueno, voy a charlar un poco de lo que fue ayer. Pusiste en tu perfil, por un lado me quedé pensando, ¿no? Sacaron la tapa, uy, lo que debe valer la junta. Pero por otro lado, pusiste en tu perfil, bueno, el agradecimiento a toda tu gente y a tu hijo, por sobre todo, hincha número uno, futuro piloto del Falcon pusiste. Pero si seguís andando así, si volvés a pintar el uno, te bajás el año que viene. No lo debés ni haber pensado, pero cuando las cosas vienen todas tan bien así, me parece que te vas a seguir quedando y vamos a disfrutar de Maxi Salguero bastante tiempo más en el automovilismo de tierra del centro de la provincia de Córdoba, del interior de la provincia de Córdoba. Mira, casualmente estuvimos charlando con Emiliano eso y me dijo, mirá, él leyó lo mismo que vos y dice, sería demasiado presión para él porque estuvieron hablando entre ellos y él le dijo, yo no me voy a subir porque por ahí la vara de mi papá es muy alta. Bueno, yo le dije que no, que no es así porque, qué sé yo, él juega muchísimo mejor al fútbol de lo que yo lo hacía, así que no tiene nada que ver eso. Y que, bueno, por ahí lo mejor sería, si se dan las posibilidades económicas, que se sirva un auto de otra categoría y que haga su experiencia y que de a poco vayamos metiendo unas pruebas en el auto, en el Falcon, que el auto es de él. El auto es de él. Por eso se llama Marco Salguero Motorsport, el equipo, y bueno, y que vaya aprendiendo una categoría de menor potencia y que de a poco le vaya agarrando la mano al auto. O sea, hace como dos años hice una prueba y anduvo muy bien, mucho mejor de lo que yo esperaba. Así que, pero bueno, por ahí es una forma de no meterse presión en el mismo por ahí, yo de mi parte no, porque siempre tiene que aprender y como aprendimos todos alguna vez, a todos. Y uno hasta hoy, yo con 52 años, sigo aprendiendo. Y bueno, que haga su camino, si es que realmente le gusta, primero le tiene que gustar. Y bueno, y llegar a su momento. O sea, yo cuando el día que él quiera, yo me bajo, no importa si es campeón, si es campeón, es la de mera. Uno por los hijos hace lo mejor y a pesar de que voy a sufrir muchísimo de abajo, me gustaría que él se suba al auto, no sin antes darnos el gusto de correr juntos una carrera. Yo le voy a dar mi auto y me alquilaré un auto y correr por lo menos una carrera juntos. Bueno, empiezo por el final. Qué importante esto, ¿no? Correr una carrera juntos y realmente sería algo muy, muy lindo y algo muy, muy bueno, ¿no? Poder correr juntos. Y sé que no le vas a ganar, te vas a quedar atrás, sin ninguna duda. Pero bueno, yo creo que es muy buena tu idea, volviendo a la respuesta, porque sí, que vaya haciendo su camino, que vaya manejando menos potencia, no porque no pueda manejar el Falcon, pero que le vaya tomando la mano un poco a todo, que vaya haciendo pruebas con el Falcon, como vos decís, y se vaya acostumbrando, porque vos sabés cómo son estas cosas y aunque vos sabés bien cómo es, el 90% de la gente va a decir, y mirá, le dieron el auto campeón y no le gana a nadie. Y si gana, ¿qué es lo que van a decir? Y el que gana es el auto. De estas cosas ya hemos visto montones, desde la Fórmula 1 hasta la categoría más chiquita de karting. Compraron el auto campeón, ya si no gana con ese auto, y si no gana, decís, mirá, compró el auto campeón y no le gana a nadie. Así que mejor hacerlo a hacer la escalerita. Y bueno, si juega bien al fútbol, como sabemos que juega. No sabía que vos jugabas al fútbol, pero me parece que, que bueno, volviendo concretamente a este tema del automovilismo, está muy buena tu idea, que vaya siendo, ya lo habíamos hablado, creo en algún momento, no recordaba lo de la prueba, pero es muy importante de que vaya girando, que vaya andando, que vaya estando en un 850 o en un 128 y de a poquito se vaya acostumbrando a andar con los otros autos, a correr en pelotón, que no es lo mismo que solo. Conozco un piloto de nivel nacional que es muy bueno solo, pero cuando está en el medio del pelotón se le complica bastante. Así que bueno, todo realmente sirve. Me gusta, me gusta tu idea. Sí, coincido totalmente con vos, Carlos. Vos sabés muchísimo de esto. O sea, a la gente por ahí que nunca se subió en auto le parece que es fácil y si bien no es nada de otro mundo, tampoco es tan fácil. Yo conozco a muchos que de afuera decían vos tenés que doblar así, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro y después cuando se han subido en auto no se han animado a poner la cuarta. Y bueno, es como todo. A algunos les sale más fácil, a otros no tanto. En esto son más los sinsabores que las alegrías porque es así. Vos ponés el mejor piloto de la historia del automovilismo y son más las carreras que perdió que las que ganó. Entonces no es tan fácil esto que se gana siempre y listo. Y bueno, si ganás, ganarás. Si no ganás, no ganarás. Es así. No hay que pensarlo mucho. Lo que sí hay que hacer es disfrutarlo. Esto, si no lo disfrutás, como cualquier cosa en la vida, no tiene demasiado sentido. Coincido absolutamente con vos. Si no lo disfrutás, no tiene sentido. Bueno, ¿y vos disfrutás igual Serrano y Bulnes o una de las dos pistas es un poco más preferida tuya? Serrano te tiene un poco mal Juan Martín, que es local, ¿no? Pero estimo que debés disfrutar los dos. Sí, tal cual. Yo disfruto de correr. Yo corro en cualquier lado y para mí es todo lo mismo. Obviamente que en Serrano Juan Martín nos hace una diferencia. Es el dueño del circuito. Hasta lo hace el mismo al circuito. Así que sí, tiene una ventaja y maneja muy bien. Y bueno, a mí me gustan más los circuitos rápidos que los lentos. Esa particularidad. En Bulnes se anda un poco más rápido y en Serrano se anda un poco más despacio porque es más técnico y por el piso. Entonces prefiero Serrano. Y bueno, Bulnes, perdón. En Bulnes gané ocho veces y en Serrano no gané nunca. Me hiciste reír. Clara la cuenta, ¿no? En Bulnes gané ocho veces y en Serrano no gané nunca. Listo. Ya está. Clarísimo. Maxime, gracias por tu tiempo. Un saludo grande a Emiliano a toda tu gente, a toda tu flía que está siempre ahí firme, a toda la gente de Valeria y por sobre todo un besote muy grande a tu nieta que está realmente cada vez más linda y cada vez que me decís la idea no lo puedo creer. Digo, qué bien que nos está estamos poniendo. Parece que ayer me avisaste que iba a ser abuelo y mira ahora cómo son las cosas. Gracias por tu tiempo. Abrazo grande y éxitos en la próxima. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por llamarme. Sí, Yanquita cumplió tres ahora el 10 de agosto. Así que ayer la dedicatoria fue para ella principalmente y bueno, nos vemos. Por ahí me doy una vueltita y te voy a visitar para nada. Bueno, el enduro extremo fiscalizado por Apema. Uno de septiembre en el circuito La Cantera de Colonia Ensayo. espectacular jornada con más de 80 pilotos de varias provincias, todas las categorías. Estará en juego la Copa Germán Calvi en homenaje a un pionero del enduro de nuestra zona. Todas las categorías y los mejores pilotos el 1 de septiembre en el circuito La Cantera. Será inolvidable, no te lo podés perder. Invita Comuna de Colonia Ensayo. En la orilla. En Hernando Estación Action Lozano y compañía carga calidad y energía en la Action. Carga Quantum Diesel X10 el mejor combustible el más poderoso RIN de más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio. Acción Hernando de Lozano y compañía. Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras Common Rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353 4960 465 En la noche de ayer cambió en definitiva lo que ya le veremos diciendo la comisión directiva del Club de Volantes Centraliano la comisión del club que maneja el autódromo de la ciudad de Paraná y ahí estuvo nuestro colega y amigo Roberto Hilaret que esto nos cuenta en la tardecita noche del día de ayer hubo mucha actividad en el autódromo ciudad de Paraná pero no de la que usted se imagina no en la pista si en la zona del salón allí del club donde en principio se llevó a cabo la asamblea general ordinaria anual que tuvo como función principal renovar la comisión directiva ya se sabía de antemano que el principal postulante a ocupar ese lugar era nada menos que el gurío Omar Martínez de esta manera se confirmó luego antes de pasar a lo que fue la presentación de la fecha del TC que será sobre fines del mes de septiembre donde se presentó la nueva comisión allí con una importante convocatoria de medios justamente que tienen que ver medios periodísticos que tienen que ver con la actividad no solo de la provincia de Entre Ríos sino que también habían colegas de la provincia de Santa Fe que se llegaron para estar en contacto con las nuevas autoridades y fundamentalmente conocer detalles de lo que va a ser la presentación del TC en Paraná bueno les cuento en principio presidente quedó entonces Omar José Martínez más conocido como el gurí como vicepresidente primero estará Sergio Livchin bueno ampliamente conocido un nombre que está desde hace muchísimos años ligado a la actividad vicepresidente segundo el turco Alberto Salvador Galeano otro conocido también ilustre piloto ex piloto secretario Darío Pifiger como pro secretario Sebastián Caceneuve como tesorero Matías Befani luego están como también integrando la comisión Leandro Garciandia Fabián Lozio Sebastián Pizano Juan de Martín Santiago Perlestein como vocales suplentes Angelino Bordes Amateis Dappen también como secretario de acta Sebastián Perlestein como revisores de cuentas Alberto Castillo y Carlos Alberto Esmún como suplentes Gabriel Maistegui y Juan Cruz Dappen la mayoría son gente muy conocida siempre ligada al club de volantes entrerrianos colaboradores que han estado en forma permanente desde hace muchísimos años y que ya venían integrando la anterior comisión directiva que recordamos era encabezada por Romeo Pizano justamente bueno luego de esto y con la presencia allí del gobernador de la provincia de Entre Ríos donde estuvo participando de la rueda de prensa además estuvieron la presidenta municipal de Paraná también la presidenta comunal de Sausen Montrull donde está enclavado el autódromo y bueno en ese marco se llevó a cabo la rueda de prensa donde además del gurío Omar Martínez estuvieron por ejemplo el actual campeón del turismo carretera nada menos que Marianito Werner presente y contestando preguntas también de los colegas periodistas que se sumaron a esta rueda de prensa bueno un lindos anuncios ya se comenzaron los trabajos que tienen que ver con reparación de la cinta fáltica en algunos sectores que había algunas grietas ya se está trabajando eso en los últimos cuatro días ya se ha estado haciendo labores esto arrancó el día lunes se sigue bueno llevando adelante toda esta actividad en principio se va a hacer un repintado de todo lo que tiene que ver las líneas que conforman los límites del circuito y otros trabajos bueno periféricos que tienen que ver obviamente con una mejor puesta en escena del escenario paranaense hacía mucho tiempo que no visitaba yo el autódromo y realmente lo vi en buenas condiciones seguramente deben estar faltando algunas cositas que como siempre están allí pendientes de realizar obras pero bueno hay un compromiso por parte del gobierno entrerriano de colaborar y ayudar en lo posible para que esto salga adelante también lo mencionó la intendenta de Paraná Rosario Romero diciendo que bueno que dentro de sus posibilidades ellos también están dispuestos a colaborar y bueno la jefa comunal de Sausen Montrull también dijo bueno vamos a apoyar en todo lo que podamos sabemos que es una comuna muy chiquita apenas tiene una población de dos mil habitantes pero bueno dice vamos a poner todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para colaborar con el club volantes entrerriano que recupere la posibilidad de tener fechas a nivel nacional y porque no en un futuro a lo mejor alguna categoría también sudamericana o internacional bueno eso fue lo que se vivió ayer un marco realmente muy interesante y pudimos estar en contacto no solo con las autoridades provinciales con municipales sino también con Mariano y con el Guri Martínez que son los principales referentes obviamente del automovilismo que representan a Paraná no estuvo Agustín Martínez nos llamó la atención porque se esperaba que también el gurisito estuviera ya que bueno ha estrenado recordamos el pasado fin de semana un Toyota Camry para estar participando allí en Buenos Aires y la otra cosa que se comentó bastante y que lo están presionando muchísimo es para que el gurí corra en Paraná la fecha del 29 de septiembre que esté presente ahora que ocupa bueno ese lugar tan importante al frente del club volantes entrerriano que sea también partícipe de la competencia que se va a llevar a cabo aquí en el autódromo del club de volantes entrerriano que bueno reiteramos anoche renovó comisión directiva y también la oportunidad fue propicia para presentar a la competencia que será 27, 28 y 29 de septiembre en la segunda puntable de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros mañana vamos a tener notas con protagonistas y con dirigentes ya con las de hoy hemos terminado con todo lo del fin de semana anterior y vamos a dar los cronogramas totalmente definidos y publicados tanto de el cárter santafesino de asfalto que corren en Sunchales el otro fin de semana de 31 de agosto y primero de septiembre como de las categorías TZ que corren este fin de semana en el autódromo de San Jorge pero le adelantamos ya que está confirmado se va a hacer la reunión con los pilotos y preparadores para la nueva categoría 1.4 de autos con carrocería de FIA 1 cuadradito y el Duna eso va a ser cuando termine la actividad del día sábado y antes de la reunión de pilotos habitualmente se hace la reunión de pilotos cuando termine la actividad bueno la reunión con los preparadores va a ser ahí en ese momento y por otro lado la gente del KZ del karting que corren Sunchales ha confirmado en el día de hoy también lo vamos a ampliar mañana que van a ser tres tandas libres lo del día sábado 31 de agosto en Sunchales y una tanda de clasificación el domingo se arranca eso ya el sábado reitero el domingo se arranca temprano con una tanda más de clasificación y posteriormente ya las series y la final arrancando desde la mañana recordemos que antes las tandas del sábado eran pruebas libres que daba el club iban a probar la mayoría de los pilotos pero no tenía nada que ver con la carrera ahora sí la carrera antes empezaba el domingo era todo el domingo ahora por la gran cantidad de karting hay que arrancar el sábado el mediodía final del programa de hoy nos vemos mañana 19.30 horas en una nueva emisión de este programa que se va por nombre Derrapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está que se va por